Hola que tal gente, estamos de vuelta y nos encontramos aquí en Android, en la tablet Android Y bueno, voy a hacer un video para hacer una prueba de las pociones O de los efectos de las pociones, o los efectos nada más bien Porque todavía no hay pociones, son solamente efectos Y bueno, esperamos que se encargue esta cosa para que podamos iniciar Voy a hacerlo en un server, ya que en un server se pueden hacer las pociones Los efectos, ya que podemos utilizar los efectos directamente con comandos Y nos permite desbloquearlos en ciertos personajes que estén en el server Digamos que si entro yo al server y entra un amigo que se llame Pablo Le pondré la opción a Pablo de que pueda ser operador Para que pueda activar los efectos en sí mismo o en cualquier persona que entre al server Así que bueno, vamos a esperar a que cargue esta cosa del internet para que podamos abrirlo Y ok, permítanme que esta cosa tarda un poquito Bueno, estoy subiendo un video, bueno ya se subió un video, solo faltan 5% de proceso para que Para que se suba es un video de una serie de Minecraft Xbox 360 que acabo de grabar Y es una serie personal que estoy haciendo, apenas se grabaron 15, 16 minutos 16 minutos de esa serie Y espero que les guste, espero que les guste, lo voy a ir subiendo por partes de 15 minutos cada video Y para que no sea tan aburrido, porque los directos a veces son aburridos Y solamente les parece entretenidos a las personas que los ven en ese mismo momento Así que bueno, ya cargó, vamos aquí, primero vamos a Pokémine Primero tienen que descargar Pokémine para los que quieran un server Entran a Pokémine Crean su server, le ponen todas las condiciones que quieran Primero vamos a activarlo Bueno, les diré como hacer operadores del server Después de crearlo, es fácil crearlo, solo ponen el título del server y todo Y la IP, les aparece la IP, es la IP de ustedes Así que también me aparece 013 y no sé qué más Pero vamos a ver, vamos aquí en Settings No, vamos acá Vamos aquí en la pantallita Y nos aparece Operadores Vamos a colocar un operador Ponemos OP Espacio, ponemos Pablo Pablo, ese va a ser el operador al que le voy a dar las opciones de Host O de, sí, de, sí, de, este, de Host Por decirlo así, de Host Y bueno, ya está todo listo Ahora Pablo, Pablo es operador Y así vamos a salir de aquí Vamos a regresar, permítanme Vamos a regresar, este, salimos, salimos, salimos Nos mandará acá Y ok, ahí está el server Vamos a entrar a Minecraft Vamos por acá Voy a tener que cambiar mi nombre Este de, aquí es el nombre del jugador Pero en el jugador se llama Steve Voy a cambiarlo por Pablo Para poderme darme privilegios Ok No sé por qué tarda tanto en cargar, está raro Debe ser porque es una versión de prueba Ahí está Ok, vamos a entrar al server Ya está, listo No, antes, antes de entrar al server Vamos a regresar Antes de entrar al server Vamos a ir en configuración Y cambiamos el nombre A Pablo Listo, ya Ahora sí podré tener los privilegios O la La opción de ser operador Estamos aquí A ver, a ver ¿Qué es eso? Aquí está, es este Y le mandaré un saludo a Natividad Blandón Y también a Jorge Rodas Que están en el Face Y ok, aquí aparezco Y aparezco con Pablo Pablo se ha unido a la partida Y aparezco con mi skin y todo Y bueno, para colocar Colocar los efectos Lo que tenemos que hacer es Presionar acá Hacer esto Y presionar acá Colocar diagonal Quitamos diagonal Ponemos efecto Espacio Ponemos el nombre de la persona Pablo, en este caso soy yo Ponemos un espacio Y ponemos este El efecto Primero voy a buscar los efectos Por aquí están Una lista de efectos Vista previa Ok Esta confusión Damage Resistance O daño Estencia del daño Fatiga Resistencia del fuego Invisibilidad Salto Ponemos salto Jump No jump Por un tiempo Un tiempo definido De A ver Un poquito más De 25 segundos Damos ok Ponemos atrás Y no está El efecto De De salto Y aparece el conejito Aquí Este de 18 segundos 17 Y se va acabando Este de A ver Permítanme que esta cosa está raro Y bueno Este bioma donde nos encontramos No sé que bioma es Pero el pasto es color Color marrón Algo así Tirando a color naranja Color marrón Extraño Nunca había visto este bioma De hecho hay biomas nuevos En este De La nueva actualización Biomas nuevos Y O cosas nuevas Porque viene La actualización de Minecraft de PC Y trae biomas de Minecraft de PC Y bueno En este server No hay enemigos Tampoco hay Este de No hay Este de Este de ¿Cómo se dice? Este de Mobs amigables O este de Animales O sea que no hay enemigos Animales O sea que no se puede jugar En este server En supervivencia Porque no hay animales No puedes conseguir comida Solamente sembrando Este de Creo que solamente sembrando Patatas, zanahorias Trigo Puedes conseguir Pero bueno Vamos a poner otro Otro efecto Vamos acá Colocamos esto Ponemos efecto Espacio Pablo Espacio El efecto Vamos a poner Fatiga El fatiga No No Fatiga Fatiga Es Fatigue En espacio Ponemos el tiempo 100 A ver No El 100 50 50 segundos Y nos da La fatiga Hay un sujeto Hablando por Face ¿Qué onda? Está la fatiga Aparece aquí Fatiga Fatiga ¿Por qué es herir? Fatiga Aparece como herir Aparece el cuchillo Con sangre No sé por qué Pero Fatiga Es cansancio Debe ir más lento Ah no Ah ya sé Ya sé Piense por qué Aparece el cuchillo Con sangre Porque tardas En matar Cuando haces daño A un enemigo En vez de que le baje Un corazón Con la espada O dos corazones Le baja la mitad Del corazón O sea Tardas más En atacar Y en matar A un enemigo Y ese es el efecto Fatiga Vamos a colocar Este efecto 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 nuevo A ver Juego más efectos Speed Speed Pongo diagonal Efecto Pablo 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 Espacio Este Speed Speed Y el tiempo De Vamos a darle 120 No 1200 120 1200 De velocidad Y nos da la velocidad En un tiempo De 19 Casi 20 minutos 20 minutos 1200 segundos 20 minutos Podemos estar aquí Con fatiga ilimitada Si queremos Puedo poner un límite Increíble De tiempo Por si estamos en un server Para los desarrolladores De servers O los que comandan Servers Pueden colocar aquí Este de fatiga A todos los jugadores Por algún comando Y todos los jugadores Que entren al server Tendrán velocidad O cualquier efecto Que ellos quieran Colocarle Vamos a colocar El efecto De Wither Pero en este caso Tendré que morirme Porque va a tardar Vamos a 15 segundos De Wither A ver Este de acá Esto 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 Efecto WF Efecto Espacio Pablo A ver Cuanto tiempo Lleva 8 minutos Pablo Espacio Ponemos W Lo había puesto Al revés De un directo En un video Que estaba haciendo Este De prueba Pero lo puse mal Y nada Espacio Ponemos 16 segundos Le damos Y nos da El efecto De El Wither Pero se lastima Lo malo Es que cuando colocas El efecto De Wither O el efecto De veneno Y te lastima Intentas hacer esto Y te saca De aquí De la interfaz Del teclado Vean Te saca Y no puedes No puedes colocar Otro efecto Lo que Queremos escribir Otro efecto Me saca Es lo malo Y lo malo Es esto Que me saca No puedo escribir Otro efecto Si me saca Tengo que quitarlo O esperar a que se quite El tiempo Del efecto Para que Todavía continúa De hecho es un bug Continúa Aunque ya haya desaparecido Vean ¿Cómo te va a suceder? Vamos a intentarlo otra vez No, ya Ya se quitó Perfecto Ya se quitó Por completo Ok A ver Perfecto Espacio Mi nombre O el nombre De la persona Pablo Este Vamos a ponerle A ver Speed Strange Hay uno Hay uno que es De resistencia Al agua Water Tiene respiración Tiene respiración En el agua Junk Mining Nausea De Nausea Nausea Por un tiempo De 15 19 segundos Está el efecto de Nausea Es como cuando entras al portal Y sales otra vez Y te mantienes en el portal Se queda así Este efecto Es el efecto del portal Pero lo aplicaron al efecto De una poción Que es Nausea Hay un efecto de oscuridad Pero no me acuerdo ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Swishness Vamos a ver si es ese Vamos a ver si es ese Swishness Voy a probar Los que Los que no conozco No sé qué significa Effect Este De mi nombre Pablo Espacio Es Es el blue I Ft Ft N S El espacio El tiempo De De 60 69 segundos ¿Qué? Swiftness No existe el efecto Swiftness Está mal escrito Ah Me faltó la N Lo escribí mal Tengo que escribirlo Vamos a ver Lo escribí mal A ver A ver A ver No existe el efecto Pablo Espera Pablo De una mayúscula Borralo De una mayúscula Más bien Efecto A ver Es SW I FT FTN Swiftness Por un tiempo De 69 ¿Qué pasó? 69 ¿Qué pasa? Ya sé Ya sé ¿Qué onda con esto? 68 ¿Qué es? ¿Qué es este efecto? No sé Swiftness ¿Qué es? Prisa 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 Qué raro Es una cuchara ¿Por qué prisa? No entiendo Pero es prisa Tiene prisa O sea que Ni idea Pero bueno Quién sabe Quién sabe qué onda Está el efecto de Fatiga al minar Que es como cuando te metes al agua Y intentas picar un bloque Y no lo picas Tardas bastante Es ese efecto Pero aplicado a un efecto de poción Vamos a ver si lo logro escribir Y que se escriba bien Porque esta cosa falla Escribe una cosa extra A ver No, está bien, está bien Efecto No, ¿qué onda con esto? Falla No está fallando la tablet Pero si se puede escribir Efecto Espacio Pablo Espacio Water Breathing Respiración Sickness Witness Debilidad Slowness Strange ¿Qué es strange? No sé qué sea Bueno, quién sabe Está el de veneno Vamos a poner Poison Por no poner el otro Poison Rayos Poison, Poison Poison como el grupo Poison por un tiempo de 90 De veneno Bueno, que se muera A ver si se muere con 90 Está Veneno Y este veneno No me permite Escribir Si coloco esto Lo quita Me hace un golpe Y se quita Un golpe de veneno En el cuerpo Y lo quita Y aquí aparece Un minuto con 20 Creo Un minuto 25 Más o menos No, con 20 Era 80 que le puse Mundo 20 Sí, mundo 20 Tengo velocidad Y ese veneno Me voy a matar Tengo que morirme Para que los efectos Desaparezcan Exactamente Regresamos Y los efectos Desaparecen por completo Y bueno Eso es todo Pueden buscar los efectos En la wiki De Minecraft Están en inglés Los coloquen en inglés Obviamente Colocan Diagonal Efect Con doble F Efect Espacio El Nombre de la persona Un espacio A ver Vamos a poner Confusión El espacio El efecto Confusión 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 Como la fusión De Goku De Goku De Goten Y Gohan Goten Y Goten Y Tron Es que rayos No soy fan De Dragon Ball Z Confusión 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 ¿Por qué me cuesta Trabajo escribir Confusión? No sé qué decir exactamente Pero vamos a ponerla Aquí un tiempo De 300 Vamos a ver qué me da ¿Qué es confusión exactamente? Es como vómito Es como el de Es igualito que el de ¿Cómo se llama el de náuseas? Confusión Es lo mismo Náusea Pero con otro nombre ¿Cuánto tiempo le puse? 4 o 5 minutos Aparece Es náusea Pero con otro título Otro nombre Y bueno Eso es todo Gente Gracias por ver este video Espero que dejen su like Su comentario Y espero que les haya servido Pueden descargar el Pokémine Para crear servidores Nomás que los servidores No son muy buenos Pero sirven para hacer Algunas pruebas De algunas cosas Y aunque es todo Es todo Es todo Así que Adiós Bye ¡Suscríbete!